Conozca paso a paso la conveniencia que le ofrece Venecredit Office Banking. El módulo Transferencias permite a su empresa efectuar pagos a terceros en línea, con abono en cuentas del venezolano de crédito u otros bancos nacionales. Introduzca su nombre de usuario y su clave de acceso al sistema y haga clic en Aceptar. Si desea suspender temporalmente algún beneficiario registrado, pulse el ícono del candado ubicado en la columna Activar-Desactivar correspondiente y pulse Aceptar. Para mayor información, diríjase a cualquiera de nuestras oficinas comerciales o comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta. Visite nuestra página web y síganos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.